¡Mamá, te presento a mi novio! ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos. ¡Mamá, pero es poca la diferencia! ¿Y no cree que con esto me vea un poco más joven? Pero yo aún lo sigo viendo mayor. ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso. Me grita, ya deje el drama, le traje esto también. ¡Uy, y tan joven que está! ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? ¡Vámonos al cuarto, mi amor! ¡Judy! ¡Estos billetes son falsos! ¡Son de los que venden en Amazon! ¡Sacase viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! ¡Hijo, tómese la pastilla para los parásitos! ¡No quiero! ¡Es que aquí no mandas vos! ¡Esto es por tu bien! ¡Tómate la pastilla para los parásitos! ¡No, mamá! ¡A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos! ¡Apurate, que si no esos animales te van a comer las tripas! ¡No puedo, mamá! ¡Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta! ¡Apurate, te estoy diciendo! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita no me pegues! ¡Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta! ¡Ay, Estelarín! ¿Cómo lo piensas para tomarse una simple pastilla? ¡Ah, ya sé! La voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar. ¡Tres o pastillas para acá! ¡Te has tardado una hora pensando en si tomarte o no tomarte esta simple pastilla! ¡El día de mañana no vayas a venir a decir aquí que tu mamá no te cuidó o no te dio nada para los parásitos! ¡O no hizo nada por tu bien! ¡Niños! ¡Pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito! ¡Yo quiero un numerito! ¡Decime cuál de todas estas figuras querés! ¡Yo quiero este! ¡El payaso! ¡Como elegiste el payaso! ¡Te ganaste esta! ¡Otra vez vuelvo a perder! ¡Nunca me gano la grande! ¡Yo creo que ese juego está truqueado! ¡Ey, amigo! ¡A mí véndame el pájaro! ¡Por eso te ganaste esto! ¡Y solo esto! ¡Ah, pues deme otro número! ¡Quiero la jirafa! ¡Te ganaste esta! ¡Deme otro! ¡Quiero el corazón! ¡La mochila! ¡La escalera! ¡El árbol! ¡La luna! ¡El caballo! ¡El gato! ¡El libro! ¡Las flores! ¡La araña! ¡Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño! ¡Ya me puedo ir! ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡Qué bien cantas! ¡Ven! ¡Cinco pesos! ¡Rata! ¡Oye! ¿Tú me tiraste la moneda? ¡Dame todo, güacho! ¡Dame todo! ¡Dame! ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¡Ay, qué bonito outfit! ¡Gracias! ¿Dónde lo compraste? ¡Ay, me alegra que pregunte esto! ¡Mateneme! Pantalones, lo evitó Así, así de alto empezamos Cosesto que es Zara, creo Bershka Zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Eh... Paris Hilton Paris Hilton Esa, no me acordaba la Todo robado ¿Te gusta? No No te viene a reconcha ¡Dame todo, flaco! ¿Pero vas a llevar tantos? ¡Pero vas a llevar tantos! Agarra, déjate joder ¿Pero qué haces? A eso no se le pone cazo No me importa un bledo ¿Qué? Me tiene harto Samina Todo el tiempo, todo el tiempo Retándome Haciendo... ¿A los cacahuates? ¡Qué asco, Matías! ¿Qué tiene? ¡Ay, pero qué pasó! ¡Es más quecho! Hoy despedimos A Tomicito Tomatito ¡Ay, tengo ganas de orinar Y el baño está allá afuera Y está oscuro Y me da miedo ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante Lo voto ¡Ay, con razón me dolía el pajarito! Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para votarlo mañana Mañana Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá Aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido ¡Ah! ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más ¡Ah! Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya en la nariz ¡Ah! ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya voy a terminar amor ¡Ah! Listo, terminé ¡Je! Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Ah! ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola, guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Larín, probemos dulce mexicano ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano Comenta una bandera de México en los comentarios Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra a su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando se te moja la tarea ¡Ya me voy para la escuela, mamá! Larín, llévate la sombría Que va a llover No, hombre Si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea ¡Sí, la traje, maestra! Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡A dirección! Que voy a llamar a su mamá Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienza con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego ¡Hace una explosión real! Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! ¡Ay no! Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? Al Pastores también ¿Qué pasó, Larín? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo Qué bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior, deja de estar haciendo eso He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias mamá A ti le agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no querés me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ve Cuánta más arena necesitas Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Ya me voy abuela Espérame nieto Sí abuela Hijito antes que te vayas llévate estos plátanos para el desayuno Gracias abuela Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa Gracias abuela Y también te compré esta maca para que descanses Ay abuela no se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas Gracias abuela Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada Gracias abuela me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo Bueno si no me llegan a quedar la voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa Gracias abuela Mira también te compré esta pizza para que cenen Muchas gracias abuela La amo mucho De nada nieto Larín vamos a bañarnos al río Sí solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues Ay que rica está el agua Sí está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido Larín Junior son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma Junior Ay no se murió Ay perdón ¿Qué te pasa imbécil? Se acaba regando perdón disculpame Ay Dios esta gente estúpida Eso fue para decirme una grosería forro Mati Mati ¿Pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? Estoy mirando el eclipse ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse Eso pelotudo ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa De la cubeta esa De la cubeta De la cubeta Pero eso no es para ver el eclipse Hola señora ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Mati ¿Por qué no usas el embudo que tenés ahí al lado? Así te ayudas con eso Ay gracias ma No pasa nada hijo mío Todos venimos a esta vida para aprender ¿Eh? Bueno ¿Qué pasó? A ver ¿Quién me puede decir una cosa fea? A ver ¡Ah! ¡Yo profe! Muy bien ¿Otro? ¿Otro? Ya mato Me voy a hacer un par de compras Hola ¿Cómo le va? Estaba buscando un suéter así azul ¿Tenés alguno? Y bueno mirá acá tenés un suéter muy lindo Muy muy peludito Tomá Ah mirá que lindo Sí está lindo Qué lindo Que rezo de besito ¿Cuánto está? Ese modelito está a 30 mil pesos Pero bueno Tenés un 30% de descuento con efectivo ¿Cuánto? 30 mil pesos reina Bueno Te doy una vueltita y ya vuelvo ¿Dale? Dale No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no recuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! ¿O la ambulancia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. Siempre que me pongo estas medias, mi hermana dice que le da vergüenza salir conmigo. Miren esto. Bueno, Viole, ¿vamos? No, con vos así yo no voy a salir. Pero, ¿por qué? ¿Qué te molesta a las medias, boludo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? La tablet. ¿Vos me pediste prestada la tablet? Me... Me... ¿Podés... Podés... Prestar... Prestar... La tablet. La tablet. A ver, decilo tú de vuelta. ¿Me podés prestar la tablet? Mati, ¿me podés prestar la tablet? ¿Me podés prestar la tablet? No. No, no se puede pasar a mi castillo, eh. ¿Qué castillo? Mati, tienes 20 años. Callate, pelotudo. Uno. Dos. Ay, no puedo más. Es... Cuatro. Cinco. Bueno, vamos a comer una Big Mac. Bueno, dale, tira que te atajo. Tira que te atajo. Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara. Es como en los parques de Disney. Ay, yo no, no, me agarro un calambre, Violeta. Violeta, me agarro un calambre. Violeta, ayúdame, por favor. Ay, Dios mío, muchachos. Se me quedó el pan. Déjame a buscar el pan. Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que te el pan? En la dos, señora. Ah, el lado, atrás. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, 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 no es lo que tú crees que se estaba acabando. Se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la compra. Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. Papotico, papotico. Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me estás comenzando a doler. Me quedas, me quedas, me quedas. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás usando de mí, ojito. Tú estás usando de mí. ¡Saltatana! Buenas tardes, bienvenido. Señor, no. Por ahí no, señor, Dios mío. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mande a alguien rápido, pero ya. Una pregunta, muchachita. Por aquí pasó un manganzón con cara de vago. Señora, se fue por ahí. Por ahí se fue. Señora, por ahí no se puede entrar, señora. Señora, aquí no puede entrar, no puede entrar en el salón, por favor. ¿Usted lo estoy? Usted cambia vida. Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiame la mía y ayúdeme. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí. Estamos en planos de seguimiento. Por favor, alegrí. Continúe, disculpe. ¡Uf! Me salvé de ese. Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre-camino. No, mami, es que triunfalco. El motivo de Black Friday está dando dos mil dólares de descuento. Yo sé, yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que no quede una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, carnal? ¿Por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, que mi piel es muy seca, carnal, me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel. ¿Qué? 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 No, bro, de esa crema no, bro. Esa crema es para los duritos, o para las tostadas, o para las papitas. ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro. Esta crema es para el cuerpo. Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal. ¿Qué? Ah, ya ni pedo. ¿Qué? Eh, muere, vato loco. Sí, bro, bro, te retó que te comas este limón con tu y cáscara. ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? Eh, no, 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 no. Ah, ándale, bro, y te doy un cinco, bro, ten. Ah, sobre, sobre, Simón, Simón, ándame en corto, bro, irá. ¿Qué? Oh, no, bro, rifado, bro. Oh, no manches, bro. No, pero ten, ahí van tu cinco, bro. Ten, ahí están. No, 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 no. ¿Qué? No, no, bro, ya está un diez. ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? Vamos a ver, carnal. Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal. Vamos a ver, carnal. Y este es mi clima, carnal. ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro, porque los alimentos se me echan a perder. No, no, carnal. Esto avienta al aire bien helado, carnal. Mira, carnal. Hombre, ya está medio frío, carnal. ¿Qué? No, con esto ya no ocupan ni mini split, ni aire acondicionado, ni abanico, ni nada, carnal. No, hombre. Oh, carnal, la NASA me anda buscando, carnal, porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal. Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente. Hombre, no manches. ¿Qué? Oh. Eh, muy ribato loco. Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza. Hombre, no, carnal, no, tú estás loco, no, no, carnal, no. No, por nada el mundo hago eso, carnal, en serio, ni por un millón. ¿Qué? No, por nada, no, nada. Tengo un cinco. Ah, sobre, sobre. Sí, por, ten, bro, ten. Dame, Simone, corto, carnal, dame, corto, mira, 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 vamos, mira. Oh. No, no, bro, rifado, bro, rifado. Ten, bro, ahí están los cinco. Nada maloso para echarle un tres, bro, pero, pues, son un cinco. Mira, carnal, pa' los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal. Súbete, mamita. Súbete, chiquita. Mira, carnal, pa' los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal, eh. Pura calidad que me ando manejando, compi. Sí. Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro. ¿Qué? En serio, en serio, bro, yo tengo un superpoder, carnal, puedo respirar bajo el agua, carnal. Bro, pero eso es imposible. No, bro, en serio, en serio, yo sí puedo, carnal, yo sí puedo, en serio, en serio, yo sí puedo. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 checa, checa. ¿Necesitas concentración, bro? No, porque si no te ahogas. ¿Eh? ¿Ves, carnal? A tu mamá me queda corto, carnal. ¿Qué? Eh, murió a tu loco. ¿Y qué tal vamos con el inglés? Eh, a ver, sí que es verdad que ahí voy un poco pillado, pero lo básico de hacer, hermano. A ver, di algo en inglés. Eh, pues mira, por ejemplo, si tú pillas a un tío robando, ¿vale? Le dices, ¡eh, brother! Eh, y te dirá, what, 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 tú con Gs y le dices, what, what, in your mouth. Es que soy bilingüel. Muy bien, Raúl, pues, pues ya te llamaremos. Eh, pero eso qué significa, ¿que me habéis contratado o que no? Hombre, pues yo creo que no, rulas. ¿Qué? Es por la gomina, ¿no? Porque yo no llevo gomina, ¿no? No, no, no. No te preocupes, hermano, que yo también me puedo echar gomina, mira. Mira, hermano, mira la gomina atrás. Oye, mi gomina. Mira, mira, el pelo pa' un lado como tú. Seguridad, seguridad. ¿Por la gomina o qué? Que mira, que me pide como tú. Cuando tu profesor de chino se enfada. Ahora tienes que repetir conmigo. ¿Chun da yo? ¿Chun da yo? ¿Chun da yo? ¿Shin he? ¿Shin he? ¿Shin he? ¿San pito? ¿Sin pito? ¿Ha dicho sin pito? ¿Estás riendo de mí, chico? No. Yo la peligro soy chica. ¿Sabes qué? Yo la peligro soy chica. Pues qué bien. ¿Tú sabes que es una falta en el peto chica? ¿Tú crees que se puede ir una persona mayor chica? Cuando el profesor llega tarde a clase. Hola, segundo C. Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe. Es que he tenido revisión médica. Analisis de sangres. Bueno, bueno. ¿Y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto. Ah, bueno. Muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos, no nos vamos a... El profe, pero no es justo porque... No, no, no. Lucía, no. No nos vamos al recreo. Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris. Así que venga. ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido. Cada 10 segundos que no salga el culpable, 5 minutos más sin recreo. ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo. Yo creo que ha sido rulas. A mí me ha tronco aburrimiento. ¡Yo! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa. Venga, vamos fuera a hablar. ¡Eh, sí, sí, hermano! Tira, tira para afuera, que a lo mejor hasta te enchufo. Eh, Raúl, ¿te te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano, lo primero, yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes. Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy. ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo aquí! ¡Eh! No, 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 hombre, tampoco es para ponerse así, Raúl. ¡Rulas! ¡Rulas! ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo, tranquilo! Cuando el profesor da las notas finales... Buenos días, segundo C. Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya, finaliza. Y por tanto, es hora de entregar las notas finales. ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota. Ahí sí que te vas a poner nervioso. ¡Vamos con el primer afortunado! ¡Javier Espinosa Domingo! Javier, ¿no has trabajado durante este curso? Ya, ya, pero es que no. ¡Te callas! Tienes un cuatro, así que nos vamos en septiembre. ¡Dona Paula Chamorro! Aquí, profe, aquí. Paulita, ¿qué ha pasado este año, Paulita? Bueno, es que he tenido mucho estrés este año. El estrés es el que me da a mí al verte esa cara que tienes, Paula. Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es que tienes un dos. ¿Eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa, qué alegría. ¡Hombre! ¡Santiago Figueroa, Santi! ¡Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado. Ah, ¿tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago. Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro, ¿vale, bonito? Venga. Bueno, 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 ¿quién es el próximo de la lista? ¿Raúl? ¿Y? Rulas, hermano, rulas. Bueno, el rulas. Voy a nombre. ¿Cómo que voy a nombre, hermano? ¡Pero! ¡Que te enchufo! A ti sí que te voy a enchufar yo con el pedazo de cero que has sacado. ¡Anda, tira! ¡Hermano, que has sacado un cero! ¡Cerapio! Cuando copias en un examen... ¿Cuánto era tres por cuatro? No me acuerdo. Ya sé, voy a copiarme de mi compañero. Sí. Dos más cuatro, un cinco por seis. ¡Qué difícil es esto! ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar un grito más, os vais los dos fuera. ¡Perdón! ¿Cuánto es cinco más cinco? Dame mi examen que nos van a pillar. ¡Ah! ¡Cinco más cinco, entonces siete! ¡Que no te copies! ¡Es un momento! ¡Ya casi lo tengo! ¡Un momento! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, ¿cuál? ¡Uy! ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Cuando meriendas en clase... O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo porque 55 más 124 es igual al resultado... Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero lloros. Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares y... 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 al resultado el ejercicio del triángulo lo vais a hacer... Oye... ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito... ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier... Mmm... ¡Javier! ¿Qué? Te estás bebiendo un... ¿Cola KO en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Es que...? ¡Aaah! Los de la primera fila, comiendo en clase. ¡Sí! Eh, Javier... ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No... No te quiero... No te quiero volver a llamar la atención. Los de la última fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. ¡Paula! ¡Dime, Javi! Me pasas el ketchup, porfa. ¡No! Yo tengo la salsa barbacoa. El ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. Ay, qué emoción, me encantó. Vamos a otra. Ay, boludo. No, no quiero subirme, por favor. Ay, tengo hambre. Ay, tengo sed. Ay, me empapó los... ¡No! Ay, no, no, boludo, no, boludo. Ay, no, boludo. Pero qué comió, mondongo, este. Hola, room service. Servicio en la habitación. El fire de matambre. Creo que se decía así en francés. Ay, pero esta camperita me gustó. Esto me lo voy a chorear. Esta me la voy a robar. ¡Tracca! Amiga, ¿qué querés? Hay pochoclos, hay chocolate. Total, lo paga el boludo este. Boludo, no funciona esto. ¿Cómo es? ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? Sí. Y era tan bomba. Yo no puedo creer como una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿está bien? ¿Qué onda? Vamos a robar platanos. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Ya te extrañaba? Ah, sí, yo también. Ya te extrañaba, carnal. ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal. Ah, con ganas. ¿Entonces eso de robar platanos y deja, verdad? No, hombre, sí, carnal, machín, carnal. Ah, con ganas. Ah, sí. ¿Tienes platanos? Ah, sí, ahí ya están. Ah, Simón. No, hombre, carnal, yo andaba en Las Vegas, carnal. Y que de repente, no, hombre, andaba allá robando platanos, carnal. Me colgaba en las palmeras y yo mismo los arrancaba, carnal. Así sin camisa y todo. Ah, pues, con ganas. Vamos, un chorro de morritas. Ah, pues, con ganas. Bueno. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh, los platanos! ¡Rayos! El famoso roba platanos anda suelto. ¡Yo! ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¡Abrasto! ¡Ah, no sé! ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! ¡Eh, bro! ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si estoy ahí mismísimo! ¿Qué? ¡Ah, ya me enojé! ¿Qué? ¡Ah, el dedo gordo! Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos cargando? ¿Estás trabajando? Simón, ya sabes que estamos jugando 24-7, carnalito. ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¡Ah, Simón! ¿Eh, a poco así ya trabaja aquí? ¿Quién sabe? Lo conozco, güey. ¿Estás loco ese vato? Eh, carnalito, no seas gacho, carnalito. Dame, carnal. Mira, carnal. Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal. ¡Dame, carnal! ¿Sí? Simón, carnal. No, ya dijo, carnalito. No, ya dijo, ya se hizo el guiso, carnalito. Eh, eh, carnal, güey. No te puedes consumir la mercancía, güey. ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí. Pero no manches, carnal. Si vas a trabajar, no a consumir. ¿Entonces unas papitas? No, no, güey. ¿Sabes qué? Mejor rumbole. No, rumbole. No, 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 güey. No, 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 no mames, güey. No mames. Bro, voy a ser papá. ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro. Pues, pues, así que... Bro, pero tú ni siquiera tienes novia. Pues ya sé, bro, pero mira. Puso un huevo. ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vinieron los bebés. Pues sí, bro, como todos. Del cascarón, carnal. ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué? Muere, vato loco. Te voy a llamar Nacho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Abro! Esto es un baúl del tesoro, carnal. Y lo que contiene adentro es algo muy valioso. ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? ¿Qué? Sí, 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 bro, sí. Suéltate con un 50. ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón. Sí, sí, bro, está bien, ten. Sí. Voy a tocar, ten. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Muy bato loco! Bro, porque ya no has oído más videos como antes. Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro. ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que... Hace unos días, mi novia me dijo que ya no me amaba, bro. Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro. Y aparte, pues, esa chica no era para ti. Pues sí, bro, pero... El problema es que yo sí la amaba. Qué mal, bro, lo siento. ¿Qué? Bro, pero... ¿Tú no tienes novia? Ah, sí es cierto, carnal. ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire. ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy bato loco! ¡De Free Fire! Cuando entra una abeja en clase... ¡Profe, ha entrado una abeja en clase! ¿Eh? ¡Ahí va, es enorme! ¡Nos va a picar! ¡Nos va a picar! ¡Es verdad! ¿Quiereis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo y tiene sentimientos igual que nosotros. ¡Cállate, Paula, que la tengo aquí! ¡Se me ha escapado! ¡Tranquilos! ¡Le damos así un poquito con el flus-flus y enseguida se va! ¡Eh, Heisen! ¡Pasa la abejorro! ¡Sup! ¡Sup! ¡Por favor! ¡Vale ya! ¡Es solo una abejita de nada! ¿Dónde está la abejita? ¡Eh, profe! ¡La tienes en el pelo! ¡En el pelo! Niños de antes, en el recreo ¡Conza! ¡Conza! ¡Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol! ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr. Pues te cambio a Lionel Messi por los dos. Vale. ¡Toma! Niños de ahora, en el recreo. ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco. Esta es la cachimbita de última generación. De última generación. ¡Ostras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito o qué? Vale, hermano. Pero no me la chuperreten mucho. ¡Que es nueva! Va, va. Tú ni te rayes. ¡Madre! ¡Qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Joder! ¡De toda la humanidad que suelta, hermano! Los de la primera fila, copiando en un examen. ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡Eh, no! Javier, dame la chuleta. ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera. Ahora sí. Paula, la pregunta de la revolución industrial, ¿sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. ¡1760! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡De locos! ¿En qué año que no lo he escuchado? ¡Joder, Paulita, estás sorda, eh! ¡1760! ¡Ah, vale, gracias! Cuando te pillan pasando notitas en clase... ¡Nacho! ¡Mmm! ¡Toma, dásela a Paula, porfa! Vale, vale, gracias. Eh, Paula, ¿qué? Toma, de parte de Javier. ¡Oh! ¡Profe, Paula y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te chives, tío! Eh, Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? ¡Eh, no, no, yo no he hecho nada, eh! ¡No, Paula, me da igual! Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. ¡Ah, no, en alto no, por favor! ¡Uy, sí, sí, en alto sí! Así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Truñeiro, dame el notorio. ¡Joder, pero es que yo no he hecho nada! Vamos a ver. ¡Hola, Paula! Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula. Soy Javier. Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas. Y quiero que seamos novios. ¡Perdonad! ¡Hala, ahí, Javi! ¿Y? ¡Que se ve! 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 ¡Callaos! Los de la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? ¡Sí, sí, lo vi! ¡Estuvo súper divertido! ¡Shh! No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Eh, Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase. ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina. ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo tis-toks. Espera, espera. Que te animo un poco. ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! ¡Aló! ¡Hola, buena señora Larín! Por su buen récord en el banco, queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares. ¡No, muchas gracias! ¡Aló! Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted. Señora Larín, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta. Si no quiere por las buenas, va a querer por las malas. Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior. La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa. ¡Aló! Cortó. ¿Quién es? ¿Buenas? Señora, como le digo, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta. Ay, estos del banco no entienden. Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo. Ah, ahí le puse todas las tarjetas. ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas. Mire, señora, quita su olla. Gracias, mi jefe, gracias. Mi líder, mireme, escúseme, que ella me está diciendo que las papas que están frías. ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro, venga, que yo se la cambio. Papita nueva. Mierda, mi líder, gracias, mi líder. Va a ser buena noche. Mi líder, escúseme, mi líder, el hielo que se me derritió. No hay problema, mi líder, venga, yo se lo cambio. El hielo que le faltaba, mírelo ahí. ¡Guau! Mire, aquí tiene más. ¡Guau! Buenas noches. ¡Líder! Mi líder, usted me puede cruzar, usted me puede cambiar este pan, que ella me lo pidió con el traqueso. No hay problema, venga. No, pero ¿qué es lo que te lo pasó? Aquí tiene su traqueso. ¡Guau! ¡Qué servicio! Pase buena noche. ¡Líder! Escúseme, las papas se enfriaron otra vez. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú. ¡Guau! Espérense, déjeme dar un poquito de traqueso. ¡Guau! ¡Qué maldito servicio en esta McDonald's! ¡Ey! ¡5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! No, 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 se nos acabó el hielo, ya no. Sopita y pollo. Mi líder, mírame. Escúseme, mi líder, mírame, pero la sopa está un poco espesa. ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder, que eso con un poquito de agua se arregla. Espérense, que le falta un poquito más. ¡Guau! En el punto, mi líder. ¡Qué bueno que le haya gustado! Ey, mírame, la sopa está un poco caliente. ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo. Yo le resolvo ese problema ahora mismo. ¡Guau! Pero mírame, escúseme, la carne se me puso un poco dura. ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores. Ese problema se lo resolvemos ahora mismo. ¡Guau! No se le vaya a olvidar los palillos, para los dientes. Y la menta, para el aliento. ¡Guau! ¡El mejor restaurante de aquí! ¡Guau, amigo! ¡Hay que venir para este restaurante en la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana. No, Marco, mi mamá se fue de vacaciones para admitir, viene entre días. Pero ese ha empezado... ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! ¡Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga, ah? ¡Papotico! ¡Míralo ahí! ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! ¡Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica! ¡Tú sabes que yo no soy mujer de eso! ¡Espérense, espérense! ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos, vamos! ¿Qué están haciendo? ¡Jugando, mami! ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? ¡Lo arreglamos! ¿Y los platos? ¡Lo fregamos! ¿Y la carne? ¡La sacamos! ¿Y el baño? ¡Lo lavamos! ¿Y la ropa? ¡La doblamos! ¿Y ese río que está ahí, cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde es que estamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa ¡Dios! Nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo ¡Eso ni sentido tiene! Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes ¡Vamos, me secan el río antes que se haga de noche! ¡Vamos, mano a la obra! ¡Mano a la obra! ¡Dije que no teníamos que ir para tu casa! ¡Deja de primir la tualla en el río! ¡Ay, coño, mala mierda! ¡Gracias!